La celebración fue fenomenal, cuando salimos después del control de Fidoping, que esperaron muchísimo, gracias por esperarnos tanto tiempo, celebramos muchísimos venezolanos que llegaron aquí, que estaban de visita, que se enteraron de que estaban en juego, se colearon, no se sabe como, al evento, unos compraron entradas de TNG Mesa, de Judo, no se que, y entraron con un desorden, después decidimos irnos a un metro, a un restaurante, y bueno, en ese metro fue un vacilón, la gente le quitaba la medida de Rubén, se la ponían, fotos, el mundo gritaba, Venezuela, la verdad que la pasamos chorizo, gritando, bueno, llegamos al restaurante, después estaba cerrado, después nos fuimos para el Hotel Hilton, que es el Comité Olímpico, o sea, ando aquí, y bueno, ya, hicimos la rumba, unos mexicanos que estaban de visita aquí también, eran como 15, y todo fue un, champaña, no se que, bueno, hicimos la celebración, estuvimos hasta la, prácticamente hasta la 6 de la media, bueno, sí, yo, yo, yo estoy en cero todavía, es verdad que, que, bueno, no he dormido, pienso yo que es parte de todo esto, no, no, no lo asimilaba así, no sé, no lo veo así grande, no lo veo, no sé, no lo asimilaba, simplemente. Mira, nosotros hicimos la verdad una preparación excelente, yo pienso que, el éxito de todo esto fue la preparación física, la preparación física fue fundamental, además de esto, nosotros agregamos ciertos movimientos en las piernas, en los desplazamientos, que fueron fundamental también para esto, y, además de esto, hicimos un trabajo con biomecánica, estudiamos todos los adversarios, estudiamos a Rubén, estudiamos todos los adversarios que había en las olimpiadas, lo analizamos uno por uno, y ya teníamos más o menos un esquema de qué íbamos a hacer con cada uno de ellos, cuáles eran sus errores, dónde estaban sus virtudes, y, bueno, y trabajamos sobre eso, la verdad que fue un trabajo bien interesante, hicimos, yo pienso que un gran trabajo, gracias al equipo del profesor José Velázquez, a mi hermana Mari, que trabaja con la parte psicológica, bueno, Rubén, los muchachos, gracias a los rusos, que nos permitieron hacer todas esas cosas, porque nos permitieron firmar, pues, en Rusia, que ellos son bien delicados, y eso nos dio la forma de analizar muchas cosas, con los rusos también analizamos, sobre todo el femenino, ellos nos invitaron, o sea, hicimos un trabajo bien simpático en conjunto, bueno, la expectativa mía es grandísima, o sea, yo pienso que esto es el inicio de algo grande, o sea, este es el inicio de, de verdad, hacer un buen desarrollo del régimen, y no solo del régimen, o sea, del deporte en general, yo pienso que los proyectos están, o sea, los proyectos están, simplemente hay que buscar hacerlo, hay que buscar la forma de cómo desarrollar esto, y aprovechar el momento, o sea, el boom, vamos a decir, que hay ahora en Venezuela, para que los niños, pues, que son, como la base de todo esto, que entren a participar en este premio. No, no, o sea, todo salió perfecto. La competición salió perfecta, o sea, increíble, o sea, todo salió como tenía que salir. Este, en momentos quizás cuando él estaba más apretado, por lo menos con el italiano, este, supo resolver el momento, o sea, supo decidir qué iba a hacer, o sea, en ese momento, y lo hizo perfecto, o sea, fue, de verdad, la competición fue perfecta, o sea, yo pienso que no hubo errores de ninguno, a pesar de que había momentos que en los asaltos se veía, este, comprometido, no decirlo, ¿no? Pero yo me acuerdo que con el italiano, cuando el italiano estaba, creo que por tres toques, cuatro toques, no recuerdo, él me dijo a mí, en el tiempo extra, me dijo, queda tranquilo, que yo tengo un control al asalto, entonces yo, yo me llevo la mano a la cabeza, y dijo, está perdiendo por cuatro toques, tiene que controlar el asalto, ¿sabes? Entonces, bueno, es la confianza que tiene, y bueno, y de hecho, hizo tres toques rápidos, creo, lo empató, y después lo subió y el italiano se quedó tío.